¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Salimos campeones del mundo! ¡Felicitaciones para todos y feliz Navidad! ¡Los quemachales! ¡Bañaditos de luna están! ¡De un querer! ¡Así estoy! ¡No tengo por qué envidiar! ¡Primera! ¡Árbitas! ¡Luisito! ¡Vamos, Luisito! ¡Así vas a quedar! ¡Y adentro! Yo no sé qué entenderás Esas noches un poco a un fogón Un latín, un cantar Que tumba en mi corazón Un latín, un cantar Que tumba en mi corazón Yo no soy un cantor Apenas, un cantor en mi corazón Pero sin la ocasión No pierdo en mi corazón No pierdo en mi corazón ¡Los quemachales! ¡Los quemachales! ¡Bañaditos de luna están! ¡Los quemachales! 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 silbando a suelo llegar y al volver de aquí, silbando a suelo llegar al caer la oración cuando el sol ya comienza a enterar, yo me voy a alfomar, a mi chiquita marcará yo me voy a alfomar, a mi chiquita marcará los que me echarle, bañaditos de luna están, con querer así estoy no me puedo porque .. es que ya si mechanisma onderé así estoy, no me puedo porque ..